Que las preocupaciones de Enrique Dussel son insoslayables, que inevitablemente nos implican y nos interpelan. Hacerlas a un lado, hacer a un lado su obra y no considerarla con seriedad es faltar a un compromiso intelectual con la ética. Por lo tanto, debemos tomar en serio su invitación a pensar desde aquí, desde lo concreto de nuestra situación, de manera que encontremos una salida a la negación y la opresión del otro y de nosotros mismos. Los universitarios nos sentimos honrados de que usted haya elegido a nuestro país como su segunda patria. Gracias a su llegada a nuestro país, los mexicanos pudimos atestiguar el germen, desarrollo y madurez de su obra, que incluye campos como la ética, la política, la historia y desde luego la filosofía de la liberación de la que es precursor, artífice y promotor. En la ciencia y en nuestra propia mentalidad tenemos que descolonizarnos o es decir, dejar de estar alienados y empezar a pensar desde lo nuestro con extrema dignidad, porque somos un pueblo milenario y, como dije, columnas de la historia universal. Y a mí me preguntan, ¿usted qué filosofía practica? Filosofía de la liberación. ¿Y de dónde viene? ¿De América Latina? Es latinoamericana, quizás la única, la única que ha pretendido serla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!